Dio inicio la jornada de vacunación influenza COVID, ahora se conjuntan estas dos enfermedades y alrededor hay de 55, un poco más de millones de vacunas que se van a aplicar. Yo quisiera preguntarle si usted ya se vacunó, si lo hará lo propio, a lo mejor no sé, en público. Lo hicieron en ese momento el doctor López Ridaura, el nuevo subsecretario, también el maestro Zoe Robledo, el doctor Pedro Centeno, etcétera, hasta los medios de comunicación amablemente nos hicieron favor de vacunarnos con Abdala, aquí estoy, sigo viva, no pasa nada. Entonces, quisiera preguntarle, presidente, cómo lo va a hacer. Gracias. Me voy a vacunar, me voy a vacunar. Sería en público. Yo creo que la semana que viene, porque cualquiera de las que están aplicando, cualquiera, son buenas, están aceptadas, reconocidas por Cofepris y cualquiera de las que esté disponible. Y voy a aprovechar para ponerme las dos, la de influenza y la de COVID, pero creo que la semana que viene. Bien, gracias, presidente. Creo que la semana que viene, a lo mejor el martes que vienen los de salud. Sí, aquí me van a heringar para que todos a vacunarnos, a protegernos. Un dato adicional, si me lo permite, presidente, nos comentaba el doctor López Ridaura, que ahorita por el momento sólo se cuenta con el biológico de Abdala, la cubana, y que a mediados, finales, tal vez del mes de octubre, pudiera ya contarse con la vacuna de Sputnik. Cabe destacar que esta vacuna de Sputnik pertenece al centro Gamaleya y ellos tienen la vacuna de la ébola. Entonces, es una vacuna también que si no forma parte de la Organización Mundial de la Salud, sabemos que son conflictos políticos y que no tienen nada que ver con el tema científico. Y finalmente, señor presidente, quisiera preguntarle si nos pudiera apoyar comentándonos quiénes le han confirmado para la reunión del próximo fin de semana, del domingo particularmente. Gracias. Bueno, van a estar los presidentes de Centroamérica, del Caribe. Está confirmado el presidente Díaz-Canel, de Cuba, el presidente Petro, la presidenta Xiomara, de Honduras, el primer ministro de Haití, el presidente Maduro. Vienen también el presidente de Ecuador, el presidente de Guatemala. Hasta ahí, sí, nada más, hasta ahora. No sé de otros, van a estar representados. En el caso de que no venga el presidente, viene un vicepresidente o viene el canciller. Nos vamos a reunir el domingo. Es muy importante porque es un problema que puede agravarse ya de por sí, es preocupante porque está creciendo el número de migrantes y tenemos que atenderlo y atender las causas, hay que ir al fondo, no nada más estar conteniendo o pensando en militarizar las fronteras, los muros. Eso no, no resuelve, hay que atender las causas, hay que ir al fondo, hay que procurar que la gente que por necesidad se eche a andar para buscarse la vida pueda en sus lugares de origen, si son atendidos, si hay oportunidades, quedarse con sus familiares, en sus pueblos, mantener sus costumbres, sus tradiciones y no correr riesgos. Porque sí son muchos los riesgos, toda la travesía en las enfermedades, el pasar, por ejemplo, por el Darién, es realmente muy riesgoso, muy peligroso. Luego, las bandas vinculadas a los mismos traficantes de personas, secuestros, agravios, violaciones, accidentes, mucha violencia, mucho sufrimiento. Entonces, tenemos que atender el problema en las comunidades de origen y podemos hacer mucho. Bueno, si nos ayudamos mutuamente, el encuentro este se llama Por una vecindad fraterna y en busca del bienestar, por una vecindad fraterna con bienestar. Entonces, a ver, ¿qué podemos hacer juntos?, ¿cómo nos ayudamos? Presidente, ¿usted propondría a los gobiernos que pudieran contribuir a detener a sus migrantes? Entiendo las necesidades, pero también conocer qué están haciendo los demás países. Entendemos que somos geográficamente un país de paso y eso nos tiene en la vulnerabilidad, pero también entiendo que las demás naciones tendrían que hacer algo al respecto. ¿Usted platicaría sobre este tema con los demás mandatarios? Sí, en todos los casos hay interés en ayudar a los migrantes, en todos los casos, pero muchos países están atravesando por situaciones difíciles en lo económico, no cuentan con presupuesto, hay conflictos, ya sea por confrontaciones políticas, por el bloqueo en el caso de Cuba, que es inhumano, violatorio de los derechos de los pueblos. Eso es un agravio mayor al pueblo de Cuba, el que se le bloquee, el que se castigue a quien quiera ayudarlos, el que no puedan llevar a cabo relaciones comerciales con ningún país porque las empresas son sancionadas, y los derechos humanos y la gente, ¿y saben por qué lo hacen? Por cuestiones políticas para que, ante la necesidad, en este caso al pueblo de Cuba, se revele en contra de sus autoridades, o sea, crear un ambiente de inconformidad por falta de lo indispensable, por falta de alimentación, por falta de satisfactores básicos, para con propósitos políticos socavar a las autoridades de otro país. Esa es una violación flagrante a la soberanía de los pueblos, nadie tiene derecho a hacer eso y es utilizar al pueblo, valerse del dolor humano. Entonces, pues esto está generando un problema y lo mismo en otros países, tenemos que ayudar todos. Y en el caso nuestro, pues como tú lo estás explicando, México es paso, obligado. Entonces, ¿cuántos kilómetros desde la frontera sur hasta la frontera norte, cuántos riesgos, pérdida de vidas por accidentes en camiones? Entonces, ¿cómo no nos va a doler eso, sean hermanos venezolanos, cubanos, haitianos, colombianos, guatemaltecos, de cualquier nacionalidad? Entonces, para eso es la reunión y es también un llamado a que las naciones que tienen posibilidad económica, ayuden, cooperen, ¿por qué se gasta tanto en la guerra, en lo irracional, en la destrucción? Y no se apoya a la gente que necesita lo básico, que necesita de oportunidades de trabajo, que necesita bienestar. Eso es lo que nosotros estamos planteando y para eso es la reunión del domingo y ya les vamos a informar que hay resultados. Y nada más una cosa, el que ya preguntó, por eso, es que ¿cómo le hago yo? O sea, aquí… Bueno, a ver, los que salen sorteados para la primera fila y ya preguntaron que den…